Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema de Hume, la crítica de los contextos metafísicos. A ver, lo primero que tenemos que entender es que su principio de copia, la idea de que todas las ideas contenidas de nuestra mente proceden de la experiencia y por lo tanto si no hay impresiones las ideas de nuestra mente no tendrán ningún tipo de validez, no podremos conocerlas de una manera válida, entonces de ahí deriva su crítica a aquellos contextos metafísicos propios del racionalismo. El primero que vamos a analizar es el concepto de sustancia. Está claro que el concepto de sustancia ya lo había propuesto, ya se había hablado de él en el periodo antiguo, tanto Platón como Aristóteles, y si tenemos que dar una definición de sustancia deberíamos reconocer que esta definición sería algo así como que implica la idea de un sustrato de algo que permanece de alguna forma inalterable, que no cambia, que es inmutable y que por lo tanto ese sustrato sería como el fundamento sobre el que se predica o sobre el que recae una serie de cualidades o características. Aunque ya puedan cambiar, está claro que esa sustancia, ese sustrato permanecería de alguna forma a lo largo del tiempo. De la idea de Hume de que nosotros solo tenemos impresiones del mundo, se derivaría precisamente que la idea de sustancia como algo permanente, estable y que es inalterable, de ella realmente nosotros no podemos tener ninguna impresión. Por lo tanto, no tiene sentido para Hume hablar de la sustancia como ese algo que permanece de manera inalterable, justo que nosotros lo que percibimos en las situaciones que tenemos en ningún momento corresponde con esa identidad, con esa inmutableidad. Esto se aplicaría a las tres ideas de la música física. La primera sería a la sustancia extensa o las cosas materiales. Nosotros tenemos impresiones que corresponden de manera puntual a determinadas vivencias que tienen que ver con cualidades o características de los objetos, pero en ningún momento nosotros tenemos impresiones de la permanencia de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, solo percibimos momentos, instantes de esos objetos o de esos seres que nos rodean, pero en ningún momento de esas impresiones que nosotros tenemos del mundo, de las cosas, de la materia, podemos inferir de manera totalmente válida y firme que esos objetos, que ese mundo exterior realmente exista, o sea, que tenga una existencia totalmente independiente de mi mente. Porque nosotros simplemente no podemos inferir, atendiendo a las impresiones que tenemos del mundo, que dicho mundo exista como algo independiente de mi mente. Esa sería la primera de las críticas. En segundo lugar, esta crítica también afectaría a la sustancia espiritual, a yo o alma. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tampoco podemos tener impresiones de ese yo o de esa supuesta alma. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo como impresiones son, en todo caso, momentos, instantes, estados de conciencia en los que yo tengo una determinada sensación de alegría o tengo una imagen, un recuerdo, etcétera. Por lo tanto, la impresión por definición es algo instantáneo, es algo dual y en ningún momento podemos tener impresión del yo como esa totalidad, como esa base o ese sustrato sobre que se asienta realmente lo que nosotros somos, la supuesta identidad personal. Así que, si le podemos encontrar una explicación a la idea de yo o de alma, más bien respondiría a esa necesidad que tenemos los seres humanos de conectar, de sumar, para servir todas esas imágenes, recuerdos, estados de ánimo, etcétera, para poder darle un sentido realmente a nuestro yo, de lo que somos. Pero no existe una impresión como tal de ese yo, sino más bien una colección de todas las impresiones, imágenes o recuerdos que yo tengo de mí mismo. Gracias. Gracias.